y me dice estoy embarazada y yo como si estoy embarazada pues me cayó un balde agua fría y después de eso me acuerdo que nos sentamos otra vez a ver cómo íbamos a manejar la situación que iba a pasar y dijimos vamos a salir vamos a empezar entonces a salir y vamos a ver de qué manera pues quizás el nacimiento del niño pues es una señal de que debemos estar juntos no yo me inclusive me comprometo con ella le doy anillo primera vez en mi vida que le doy anillo alguien le doy anillo este pues con toda la ilusión de casarnos de formar una familia ella decide ella no decía ella se tiene que ir estando embarazada como de cuatro o cinco meses a españa hacer una película